Hola a todos y a todas, para quienes no me conozcáis, mi nombre es Vanessa Carbonell, soy la directora de Dieresis Animal y hoy en este vídeo vamos a hablar de las alfombras de lámido, así que vamos allá. Punto número 1, ¿qué son? Pues las alfombras de lámido no son más que estas alfombritas que son de un material tipo látex que tienen diferentes texturas, por ejemplo esta tiene cuadraditos, aquí tenemos una que tiene como cruces o botoncitos más pequeñitos. Luego tenemos esta que tiene otra textura diferente e incluso esta que tiene puntos. Es decir, son alfombras por lo general de látex con diferentes texturas en las que vamos a untar comida para que el perro la obtenga lamiendo. Son muy diferentes a las alfombras de olfato, que como bien dice la palabra, el objetivo de esa alfombra es olfativo y el objetivo de esta alfombra de lámido es que el perro obtenga la comida lamiendo. Por cierto, siempre estamos centrándonos en perros, pero estas alfombras de lámido son perfectamente útiles con gatos también, incluso con hurones u otros animales que puedan lamer el alimento que nosotros podamos colocar aquí. ¿Cuántos tipos de alfombra de lámido existen? Pues depende de la clasificación que queramos hacer. Para mí una de las clasificaciones más importantes es si tienen ventosas detrás o no, porque las alfombras de lámido que tienen ventosas las voy a poder colocar en vertical para por ejemplo el baño o para poder positivizar el arnés u otros elementos que ahora vamos a mencionar. Entonces, para mí la clasificación más importante es si tienen ventosas o no. Sí que es verdad que algunas marcas las clasifican dependiendo de la textura que tenga y las clasifican en más o menos difíciles de obtener el alimento dependiendo del tamaño del cuadradito, pues si son estos cuadraditos más amplios o si son esas texturas más pequeñas o incluso si son puntos o incluso esta, este tipo de alfombra de lámido que es móvil, ¿vale? Esta se puede poner así o incluso se puede poner al revés, se le da la vuelta entera y se queda colocada así y tiene otra superficie diferente. Punto número 3. ¿Qué uso tienen las alfombras de lámido? ¿Para qué las puede utilizar? Bien, pues tienen diferentes usos. El principal sería como enriquecimiento, es decir, el simple hecho de ponerle la comida a tu perro aquí y que la tenga que obtener lámiendo de una forma distinta a la habitual, pues puede ser parte de un programa de enriquecimiento en la vida de tu perro. Pero, como bien sabéis, y que nosotros estamos metidos en el mundo de la conducta y bienestar animal, para mí el uso más importante es como prevención de desarrollo de problemas de conducta o convivencia o incluso como parte de una intervención para un caso en el que ya hay problemas de conducta o de convivencia. En definitiva, y yendo al grano, yo si tuviera un cachorro inmediatamente adquiriría una alfombra de lámido. Y os estaréis preguntando, ¿pero como preventivo en qué sentido? Pues bien, en el sentido de lo que comentamos siempre de establecer la gran diferencia entre forzar al cachorro a hacer algo a negociar o a invitar al cachorro a afrontar algún nuevo reto o alguna nueva situación que no conoce. Por ejemplo, el baño, por ejemplo, el cepillado, por ejemplo, el corte de uñas, por ejemplo, las visitas al veterinario. Hay mucha diferencia entre que un cachorro vaya al veterinario y tenga malas experiencias, que es lo que suele pasar las primeras veces, pues vacunación, manipulación, etc. A que al llegar se le ponga una alfombrita de lámido y el cachorro se quede un ratito entretenido ahí, mientras el veterinario le vacuna. También hay una grandísima diferencia entre meter al cachorro a bañar la primera vez sin ton ni son directamente a ponerle una alfombrita de lámido en la pared de la bañera y mientras tú le pasas la manguerita o le enjuagas o le enjabonas, él esté ahí la miendo tranquilamente. Estamos positivizando esa situación. Se puede utilizar para eso, para el transportín, para cantidad de situaciones, incluso para positivizar la puesta del arnés. En definitiva, desde nuestro punto de vista, es una herramienta indispensable cuando convivimos con un perro para positivizar cantidad de situaciones. Si tienes un perro adulto, también lo puedes aplicar perfectamente en cualquier situación que le resulte incómoda o que no le guste demasiado, como puede ser el momento del secador, el momento del baño, el momento del corte de uñas, etc. Ahora sí, pues os dejaré después en el vídeo algunos ejemplos de cómo se puede utilizar la alfombra de lámido. Si os interesa saber cómo aplicarlo directamente en cada una de las situaciones, hacednoslo saber y haremos nuevos vídeos. Pregunta más frecuente número 4. ¿Y cómo relleno la alfombra de lámido? Bien, aunque nosotros no somos nutricionistas caninos, nutricionistas veterinarios, y como bien os decimos siempre, cada especialista con su especialidad, sí que os podemos decir que, por ejemplo, la podéis untar con paté de perro. Es lo más simple. Paté que comer tiene cualquier tienda de mascotas. También se puede poner alimento de humanos que sea apto para perros, como por ejemplo yogur sin azúcar y sin sabor, sin ningún tipo de aditivo. Incluso crema de cacahuete sin azúcar es apta para consumo en perros en pequeñas cantidades y es una de esas texturas que cuesta muchísimo de sacar. Los perros están entretenidos mucho tiempo, entonces para visitas tipo al veterinario puede estar bien, para que se pueda terminar la vacunación sin que el perro se termine la alfombra. También se puede untar fruta troceadita, en plan plátano machacadito, se puede untar queso fresco... En definitiva, lo dicho, no somos nutricionalistas veterinarios, pero cualquier alimento apto para perros y que puedas poner en una textura como esta, pues será ideal. Si tu perro tiene dieta BARF, es decir, dieta natural, también puedes untar la carne picada mismo en una alfombra del amido o incluso si eres de esas personas que solo quiere que su perro coma pienso, pues puedes incluso poner el pienso en remojo, dejar que se convierta en una pastita y untarlo en la alfombra del amido. Y por supuesto, el truqui que os decimos siempre con el cong, que en verano se puede congelar para que dure más y esté más fresquito, también lo puedes aplicar con las alfombras del amido. Lo puedes untar y meter en el congelador. Y cuando vayas a dárselo al perro, lo sacas un ratito antes para que se descongele un pelín y se lo das y va a estar fresquito y súper bueno. Bueno, esperamos que este vídeo sobre las alfombras del amido te haya sido útil. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos principalmente en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y os voy a dejar en la cajita de información los enlaces directos para que podáis adquirir los diferentes tipos de alfombras del amido que hemos comentado. En Diosis Animal somos hace poco miembros de Amazon afiliados. Eso quiere decir que si vosotros adquirís los productos que nosotros os recomendamos a través de nuestro enlace directo, que es el que os vamos a dejar en la cajita de información, Amazon nos refuerza, nos recompensa con un porcentaje del beneficio de la venta sin que a vosotros os cueste nada. Y os estáis asegurando que estáis adquiriendo materiales que nosotros mismos hemos probado y que os podemos asegurar que son útiles para la convivencia con vuestro perro. Bien, pues os vamos a dejar enlaces a diferentes tipos de alfombras del amido con el detalle de, pues este sería más recomendable para este caso y para este otro. Os voy a dejar enlaces a alfombras del amido con ventosas, alfombras del amido sin ventosas, a la marca Likimad, que es la más conocida, pero también a marcas un poquito más económicas. Incluso esta alfombra del amido si la encuentro la pondré, que es una alfombra del amido que salió hace muchísimos años cuando todavía ninguna marca comerciaba y es de Trixie. Era la única empresa que ya empezaba a comercializar este tipo de productos. Entonces os voy a dejar todas las que encuentre que crea que sean útiles, no solo las que nosotros tenemos, porque como producto pues está genial. Y recuerda que todo lo que hemos comentado que se puede hacer con la alfombra del amido con perros también se puede aplicar en el caso de gatos, en el caso de hurones y en el caso de cualquier otra especie a la que le venga bien obtener la comida lamiendo de este tipo de superficies. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.